¿Hasta cuándo se dan estos problemas en las vías de la ciudad de Milagro? Donde una vez más esta alcantarilla se vuelve un problema para los conductores y transeúntes, pues al caer en esta trampa mortal podrían lastimarse. Al realizar las debidas tomas se pudo verificar cómo algunos conductores al no percatarse de lo que está en la vía podrían caer y sus unidades de transporte podrían dañarse. Varios ciudadanos han colocado una caña como señal de prevención para que se percaten y no caigan fácilmente. Lo más preocupante que se haría es que algunos motorizados caigan y se golpeen, en especial los fines de semana, que algunos conductores vienen en estado etílico del conocido balneario Las Cataratas y a gran velocidad. El Departamento de Alcantarillado y Obras Públicas debe llegar y tratar de dar soluciones a estos malestares por un milagro más seguro y digno para vivir. Un informe para Telemilagro.